Hola a todos, soy Chaval y estamos en la segunda parte de los saltos únicos Como podéis ver voy con una moto de cross verde, la Sánchez Ya no llevo la anterior, la que llevaba en el anterior vídeo, en los saltos del 1 al 10 Por el motivo de que la he quemado y después al final del vídeo os pondré la imagen Y nada, vamos a empezar con los saltos y vamos a hacer desde los saltos desde el 11 hasta el 25 Vamos a empezar por el número 11, tenemos aquí la localización, está en este punto Tenemos que ir en recto y saltar lo que sería el trocito ese de agua Y ir hasta lo que sería la carretera Saltamos como podéis ver y tendremos que llegar al segundo carril Y con cuidado frenar a tiempo porque si no nos pasa lo mismo que a mí Que me estampo y me caigo en la mitad y me muero El salto número 12 tenemos aquí al lado, esa es la parte izquierda del mapa Tenemos que saltar y vamos a saltar los mismos carriles Hay que intentar llegar a pasar toda la autopista esta Yo he tenido mucha suerte porque he rebotado ahí y gracias a eso la voy a pasar porque si no no la pasaba Vamos Vale Aquí ya me desvío Luego un poco más hacia arriba en el mapa tenemos este salto Aquí también hay que ir con cuidado porque vienen coches de cara Este salto creo que ha sido el segundo intento porque el primer intento me estampo contra un camión que venía de cara Vale, vamos al salto número 14 Lo vamos a encontrar, aquí está un poco liado pero si podéis ver está la flechita aquí y el salto es ahí Hay que pasar el agua, aquí he perdido la moto de cross, la verde Como podéis ver ya voy con un coche Se me ha quedado en el agua y no he podido recuperar Pero bueno no pasa nada He cogido un coche que había por ahí y vamos a hacer el salto y ya está Hay que intentar caer en recto porque si te vas a estampar contra los hierros esos no te va a contar Aquí hay una rampa que tenemos que coger carrera desde aquí Ir y girar un poco a la derecha como ahora veréis Y saltar e intentar caer lo más recto posible hacia la carretera Porque si no os puede pasar dos cosas Una, iros un poco a la izquierda y caer abajo Y la segunda, iros mucho a la derecha y pasaros la calle Aquí en el mismo lugar, en este sitio vamos a tener 4 o 5 saltos Así que, segundo salto que tenemos aquí En recto Vamos a ir en recto Es toda esta calle Aquí hemos pasado un camión que ahí también va a ser otro salto Aquí a la derecha va a haber otra rampa que también será otro salto Pero vamos a hacer esta primero Vale Saltamos, vamos a llegar al final Achus, 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 madre mía Estoy un poco constipado Vale, vamos a llegar, derrapamos un poco Porque si no nos estampamos Uh, que viene eso Vale, vamos a coger otro salto que hay aquí Ahora vamos a ir en dirección contraria Antes habíamos ido hacia arriba Ahora vamos a ir hacia abajo Aquí en la izquierda Vamos a ir con cuidado Y tenemos que saltar y llegar Al techo de esta fábrica Yo me he estampado ya 5 o 6 veces Y al final lo he podido conseguir Reboto un poco Y aquí ya freno Vale Aquí tenemos otro salto Más abajo Es lo mismo que antes Ir tu follado en recto Y pillar el salto Pero este tienes que girar un poco hacia la izquierda Porque si saltas recto te vas a ir hacia el agua Tienes que saltar un poco hacia la izquierda Y frenar aquí en el techo Frena Porque a mi me ha pasado No he frenado Y me he ido de arriba abajo Al lado Entre medio Y a donde está la carretera Vamos a tener Otro salto Aquí en la izquierda Saltamos Y tenemos que aterrizar En el techo En el techo no Este no aterrizamos en el techo Este vamos a pasar Si, si, no Este si que aterrizamos en el techo Perdón Aterrizamos en el techo Y frenamos Da igual si nos pasamos Porque ya hemos completado el salto Más a la derecha En el mapa Vamos a encontrar Otro salto aquí Aquí ya hemos tenido 5 o 6 saltos Podéis ver Es un salto No se como lo he completado Lo he intentado hacer varias veces Saltando recto Y no podía Y no podía Y al final Con este churro Me ha salido el salto Otro salto Que tenemos aquí Un poco más hacia arriba En el mapa Bajamos por aquí Por esta colina Y ahora Cogemos en recto Y vamos a tener Una rampa aquí Vamos a llegar Y pasaremos Pasaremos Todo en recto Hasta el final Hay que caer El coche plano Para pasar El salto Yo lo he intentado Varias veces Y muchas veces Me ha salido fallido Esta es una de las fallidas Pero al final Lo he podido completar Lo que pasa es que No lo había capturado Este es al lado Del aeropuerto Nos vamos a encontrar Aquí Esta rampa Hay dos rampas Uno cada lado Esta es la primera Yo he ido con la moto Porque lo he intentado Lo he intentado Varias veces Con los coches Y me piñaba Me piñaba O me pasaba O me caían Y al final Coge una moto He hecho Un mortal hacia tres Y he caído En plano Y me ha pasado El salto Si vosotros Os pasa lo mismo Coged una moto Haced lo mismo Y os pasará Luego Al revés Hacia abajo Hemos ido hacia arriba Ahora vamos a ir Hacia abajo Hacia la pista De De aterrizaje De los aviones Hay otro salto Lo saltamos Y pasamos La aduana Esta que está La policía Ahí al lado El problema de aquí Que nada más aterrizar Nos va a poner Tres estrellas Pero no pasa nada Ya hemos conseguido El salto Y es lo que nos importa Va un poco lento Esperamos un poco Vale Aterrizamos Nos va a dar el salto Y ahora veréis Las estrellitas Como se ponen Vale Se me han puesto Las tres estrellas Vale Aquí vamos Con el Bugatti Veyron Vamos Hacer la rampa Del otro lado Perdón Por no poner el mapa Se me ha olvidado Capturar esa imagen Pero es Al mismo lado Es al mismo sitio Donde estaba Esa rampa Pero al lado contrario La vamos a encontrar Super fácil Y es Hacer El salto Y aterrizar Encima del parking Este salto Yo ya lo había completado Antes de hacer Esta pequeña guía Entonces no No me la ha calentado Mucho He hecho el salto Para mostrar Donde es Pero no me va a salir Completado No pasa nada Vosotros si que podéis Hacerlo y completarlo Perfectamente Vale No vamos a ir ya Al último salto De este De este video El salto número 25 Que es un pequeño salto De cambio de dirección Y nada Y quería comentaros Ahora Ahora os voy a dejar El pequeño clip De como he destruido La moto anterior Del video anterior De los saltos Del 1 al 10 Espero que Que os guste La tontería más grande Que he hecho con una moto Y nada Un saludo a todos Y ya sabéis Like Y suscribiros Hasta luego Ya queda nada por llegar Queda nada Estamos ahí Vamos a ver Eso Eso Esta marca de aquí Esto parece gasolina ¿No? Creo que me está goteando La gasolina Y hace un buen rato Si que tiene El depósito grande Esto A ver Voy a ver Si puedo Encender la llama Vale Vale Se ha encendido Voy a ver Si puedo hacer Que el fuego Me siga Hasta el final Pero Es que Va muy lento El fuego Podría ir Un poquito Más rápido Si fuera un poquito Más rápido Estaría más guay Haríamos Como el motorista Fantasma Creo que Que no vamos a ir Eh Eh Mierda 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 No 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 Cagada 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 La moto Me cago en Todo lo que se menea Que cagada Que cagada Mi moto Me había costado 10.000 10.000 Comprarla Y en total En el taller Me habría gastado 20.000 o 30.000 Más Me cago En todo lo que se menea Así se pierde Una moto En 30 segundos Y ahora Muero Muero No Muero Moero